¡Hola, humildes! Estamos aquí, ¿vale? Cucurucho ya me está jodiendo de buena mañana, ¿vale? ¿Qué pasa, Cucurucho, eh? Tiene una obsesión conmigo, ¿vale? Desde que nació, ¿eh? ¡Ahí, mi Cucurucha! ¿Eh? Pepino, el asunto, ¿eh? ¡Pepino! ¡Pepino! ¡Pah, Cucurucho! ¡Pah! ¡Vámonos! Este es mi toro bravo de Lidia, ¿vale? Tiene 11 meses, ¿vale? ¡Es un cachorro! ¡Pah, Cucurucho! ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¿Vale? Mi otro toro, ¿eh? Pequeño de un mes ¡Sí!